hola saludandolos bienvenidos a visitar aqui al parienton al rancho a ver si nos presto unos caballitos para hacer unos videos unos tañones musicales con los caballitos y aqui esta este otro este como se llama? el greñas greñas asi asi esta el otro para que se eche una bailada báilatelo que? ahora esta con cuidadon este es el prision como se llama? este es el prision vamos con las patadas porque si te... este este baila solito o que? mira solito empieza a bailar mira y se entiende automáticamente estan bien bien amaistrados esta bien controlado vale? este es el prision si te hace cuenta que? dejalo descansar un poquito y ya pobrecito si se cansan vale? si si a ver otra vez a ver otra vez a ver ah si hacen caso ah si hacen caso eh son bien educados vale tratados tratados bonito como se llama este? es el nieto de quien dice? de quien? nieto del molinete a ver ya quiere bailar este tambien si es masito ya puede mira hola i d a ver ha pero baile beso pero baila no esa es es eso ahora que hagamos un videito ahí para ponerlos ahí para ponerlos ahí o andas me vengo para acá para torrenta aquí con las alfafitas aquí los caballitos al pie y todo pero en serio no lo sabes hacer que se inque o algo este no se inque caballones me gusta este me gusta el pelo que tiene todo así bien largo el pelo larguísimo tan bonito yo quisiera tener me gusta un caballito si quieres cantar caballito no 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 me caigo el caballito no no si estaría chido pero voy a cantar empujando imagínate quiere que lo acarice ya le caí bien fíjate quiere que lo acarice lo suelto a ver si hace otra vez mira y busca como las manos como tengo una perrita ahí la pantera y le hago cariñitos aquí en el pecho en la mano y la suelto y me busca con las manos otra vez que le haga otra vez hola 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 están bonitos a mi me gustan los animalitos nada más que por culpa de otros que les hacen mal piensan ellos también que uno les puede hacer un malo algo y ya reaccionan mal se defienden ellos no más apenas para que para que hablara a ver vamos a bailar este pues a ver ahí una bailadita este es este oeste oeste también baila? si a ver a ver a ver a ver vamos a que bailes este se me revela como que es más entendible este no? a ver vamos a ver como baila este quiero verte bailar eh tienes que bailar bien tienes que bailar bien movimientos vas a bailar bonito o que? a ver ahí viene pues yo le tengo miedo a sus pisotones cálmate que quedara decir con esos? los moscas a ver ahí viene viene un momento que no bailalo para que se desaburra un ratito fíjate como con el si luego y luego es que se ocupa primero la confianza no tengas miedo que no te van a hacer nada voy a calentar un ratito ok no tengas miedo voy a calentar un ratito ok les mandamos un abrazo a todos los que miran los videos saluditos un fuerte abrazo y nos vinimos un ratito aquí a cotorrear aquí andan escuchamos una chela y aquí andan nos vinimos a platicar a ver si hacemos unos videitos por aquí así tipo tipo rancheritos unos videitos ahí con tejana y todo ahí que tenga que ver ahí con rancho sacar unos videos bonitos ahí de música un fuerte abrazo para todos nos vemos en otro video al ratito nos vemos en otro video al ratito y y y y y y y